Tenemos dos partidos muy importantes que se vienen. Uno de ellos es contra el Nottingham Forest por la Carabao Cup, equipo de Robert PG. El segundo partido importante es duelo de líderes contra el Manchester City, duelo por la Premier League. Así que todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera con el Fulham. Pero papi Edson, ¿por qué estás con la polera del AC Milan? Buena pregunta mi hermano, estoy con esta camiseta porque... El AC Milan de Brahe era de mis equipos favoritos desde niño. Y me encanta como ahora está resurgiendo, como ahora está levantándose. El gigante dormido está despertando. O mejor dicho, ya ha despertado. Y es lo mismo lo que quiero hacer con el Fulham en este modo carrera, ¿ok? Hacerlo despertar. Es un gigante que está dormido y ahora sí, con papi Edson en el modo carrera, el Fulham será como el Milan en la vida real. Pero en el modo carrera, ¿no? El Fulham va a despertar. O también quieren que en la vida real, pues yo haga despertar al Fulham. O sea, a ver, vamos a intentar, ¿ok? Ok, ok. Hola. Presidente del Fulham. Le hice despertar, ¿verdad? Que son las 4 de la mañana en su país. Sí, es que tenía que hacer despertar a su equipo y, bueno, a usted, ¿no? Adiós. Ya, eh... ¿De qué pensaban? Yo hice despertar al presidente del equipo. O sea, hice despertar al Fulham. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Antes de continuar con este modo carrera en FIFA 22, quiero hablarte de mi aplicación favorita que es OneFootball. En esta aplicación Papietun se entera todo lo que pasa con el mercado de fichajes, los rumores, los partidos, a qué hora juega mi equipo favorito, noticias de mi jugador favorito. O sea, si te encanta el fútbol, esta aplicación es para ti. Por ahí hay rumores de que Lewandowski irá al Barça, de que Mbappé irá al Madrid. O sea, si quieres saber todo lo que pasa con estos rumores, descárgate OneFootball. El link te lo dejo aquí abajo en la descripción. Es una aplicación totalmente gratis. Que está disponible tanto para la App Store como la Play Store. Yo lo tengo OneFootball ya hace mucho tiempo. Estoy muy feliz de tener esta aplicación. Y de verdad que quisiera también que ustedes lo tengan para que se informen todo lo que pasa con el mundo de este bello deporte. Estoy acá con mi plantilla del Fulham. Podemos ver que Dacuña está en este lugar. Para los que no sepan y no vieron el capítulo anterior. Sí, miren, mi Carvalito se ha lesionado. Y bueno, Dacuña pues ahora de momento va a ser titular. Y está haciendo goles, está jugando muy bien. Así que no me quejo, ¿ok? Ahora tenemos partidazo contra el Nottingham Forest por la Carvalho Cup. Miren, cracks, penalti de entrenamiento. Si la fallo, tienes que decir a tu madre y a tu padre que te lleven a comer algo rico en la calle, ¿ok? Si lo fallo, tu madre y tu padre tienen que ir a llevar, tienen que llevarte a comer. Ja, ja, lo he fallado así que ya sabes. Ahí van ingresando los equipos al terreno de juego. Mira mi capitán Busquets, Keylor Navas, qué equipo que tengo. Vamos señores, lo tiene ahí Albert Ellis. Toca para Dacuña. Atención, toca este atrás para Gaby. Gaby va a tocar para Sergio Busquets. Lo tiene el venezolano Soteldo. Vamos Soteldo. Oye, Soteldo es un crack, ¿no? O sea, siempre aporta con goles, juega muy bien. No me quejo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Dacuña! ¡Casi, casi, Dacuña! Yates. Toca para Comano. Bien, bien, bien mi defensa. Bien Nachito. Nacho. Nachito. Lindo, ahí para Adeyemi. Lo tiene Albert Ellis, la pantera. Bueno, bueno, bueno Albert Ellis. ¡Qué linda! Albert Ellis. ¡Uy! Buen tiro, buen tiro. Ahí lo tiene Nachito. Toca para Gaby. Gaby, ¿qué pasó, hijo mío? Gaby no puede hacer esos pases tan malos. Lo tiene Forna. Vamos Busquets. ¡Qué linda Busquets! Busquets siempre recuperando balones. Todo un crack. ¡Qué épico fichaje el de Busquets, eh! ¡No mames, Gaby! Gaby está mal, eh. Cuidado que entra Arturo Vidal y te reemplace, Gaby. No me hagas renegar. Lo tiene ahí Forna. ¡No! ¡Bien, Navas! Keylor Navas. Atajón de Keylor. Y lo tiene Busquets. Atención con Albert Ellis. Vamos Adeyemi. Bien, 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 bien. Lo tiene ahí ahora Dacuña. Dacuña para Adeyemi. Adeyemi, ¿qué va a hacer? Un toquecito ahí para otra vez Dacuña. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Por favor! ¿Vamos? ¡No! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi Albert Ellis! Amigos míos, Busquets está jugando muy bien, pero está muy cansado. Va a tener que ingresar ahí el crack de Arturo Vidal, ¿ok? Y también Muniz. Voy a hacer que ingrese y... No, Albert Ellis todavía. Va a salir Dacuña y va a ingresar, sí, Muniz. Ahí lo tiene Lolley. Atención con el Nottingham Forest. El Nottingham está más cerca de marcar el primero que el Fulham del segundo. ¡Uy! ¡Uy! ¡De la que me salvé! Minuto 67 y el Nottingham Forest estaba a punto de marcar el primer gol del partido. A punto, ¿eh? Pero ahora ataca el Fulham con Muniz. Lo tiene ahí Gabi. Lindo, pase para Albert Ellis. ¡Qué lindo! Pero... Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Falta. Bien, 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 bien. Ahí falta. Ahí falta, amigos, en favor del Fulham. Vamos a ver qué onda. Ahí sacan, pues, a Andrés Silva. Va a ingresar otro crack. Bueno, 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 bueno. ¡No! Lo he fallado. Lo he fallado. Lo he fallado. Bueno, bueno, ya ni modo. Ya ni modo, señor. No era lo que quería hacer, pero bueno. Cuidado, cuidado con la de Yemi. Cuidado. Bien. Recuperación ahí de Nacho. Perfecto. Excelente. ¿Arturo Vidal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Fulham! Arturo Vidal pone el gol que de momento nos da el pase a los octavos de la Carabao Cup. Pero vamos con calma, muchachos, porque yo soy experto en que me hagan goles al minuto 90. De verdad. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Saca ahí Fernández. ¡Bien, Gaby! ¡Bien, hijos míos! Soteldo. Soteldo para la Pantera, Albert Ellis. ¡Bien, Albert! ¡Qué lindo! ¡Pero qué distinguido, señores! ¡Y! ¡Y! ¡Tómatela! ¡Mamita mía! Lo hemos logrado. El venezolano Soteldo pone el segundo del partido. Con esto prácticamente aseguramos el pase a la siguiente fase. Falta, falta dos minutos para que acabe este partido. Y creo que Soteldo puede hacer el doblete. Creo que Soteldo puede hacer el doblete. Creo que... No se pudo. Amigos míos, el Nottingham Forest queda eliminado de la Carabao Cup. Mientras tanto, los muchachos, los jugadores, los cracks del Fulham avanzan. La figura del partido es Jefferson Soteldo. Muy bien, ahí están mis jugadores. Vidal, Robinson, Nava, Sincapié. De verdad, qué feliz me siento por este triunfo. Ahora tenemos partido contra el Watford. Podemos ver que el Manchester City y el Fulham están líderes. Este partido es muy importante ganarlo. Y efectivamente, lo ganamos 2 a 0 con goles de Tosín. Muy bien, mi defensor. Y otro más de Albert Ellis. A este tipo creo que nadie lo quiere, ¿eh? Porque ya lo había vendido a la Especia, pero no llegaron a un acuerdo. Ahora me quiere pagar el Albión, el Weiss Brownich. Aceptamos, ¿o qué? Por Cocater, Cocair, Cocair, o lo que seas. Y también me llega otra oferta del Marsella por Dacuña. Yo creo que a Dacuña no lo voy a vender todavía. Porque, a ver, está lesionado mi jugador. Carvalho, Carvalho está lesionado. Y Dacuña es muy buen suplente para Carvalho. Otro partidazo de Premier, esta vez contra el Newcastle. ¿Qué partidazo tenemos, eh? Mira nada más, otra vez sigue el líder del City. Nosotros seguimos también ahí en segundo lugar. Este partido también es importantísimo. Increíble partido, señores. Sí, parece increíble por el resultado. 3-2, gol al minuto 88 para que Adeyemi pues ponga en ventaja al Fulham. Vamos a ver los otros goles. Otra vez Adeyemi al 18. Dacuña muy bien. Y Adeyemi pues hace su doblete al 88. Casi 90 para sentenciar este partido. Sorpresita, eh. Sorpresita en la tabla de la Premier League. Porque el City, su anterior partido, ha empatado. Y nosotros ganamos. Lo que significa que nosotros ahora somos los líderes de la Premier League. Y mire, 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 mire. Mira lo que se viene. Para, 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 para. Mira. Sí, partidazo. Fulham versus Manchester City. Duelo de líderes. Y nos vamos a ir a la Carabao Cup. Con quien nos toca el próximo partido. Ronda 4. Uf. Contra el West Ham. Esto ya es octavos de final. Partidazo contra el West Ham. A ver, otros partidos de la Carabao Cup por ahí. El City contra el Chelsea. Leicester City versus Arsenal. Mira nada más. El Liverpool versus el Tottenham. Menos mal que no me ha tocado un rival tan, tan difícil como ellos. Tengo a mi equipo titular. Todo muy bien. Mi equipo titular está al máximo. Vamos a ver si, si, si Carabao ya está recuperado. No, sigue lesionado. Así que, cracks, de una vez, vámonos a jugar este partidazo. Fulham versus Manchester City. Aunque también vemos aquí en la Premier que hay otro partidazo. El Chelsea versus Liverpool. Chequense lo que se viene hoy. Fulham versus Manchester City. Ahí van ingresando los dos equipos al terreno de juego. Me da mucho miedo el City porque tiene por ahí a De Bruyne. Tiene a Ederson. Tiene a Rubén Díaz. Foden, Marez, Sterling. Tiene un equipazo. Ok, 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 ok. Hay que hacer respetar la localía, cracks. Vamos a por este partido. Vamos a ganar. Lo tiene Herrera. Toquecito para Riyad Marez. Lo tiene Phil Foden. Atención con De Bruyne. Ay, no. Ay, no. Por favor. Por favor. Vamos, 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 vamos. Emerson. Es que Emerson es un crack. Emerson es un crack. Mi fichaje es... ¿Cómo que crack? ¿Has agarrado mano? Saca de Bruyne el centro. No, 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 no. Tampoco así, brother. ¿Cómo es esto posible? Primer ataque del City y ya me hacen el gol. Qué vergüenza me das. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Minuto tres, amigos. Y ya voy perdiendo. O sea, lo que se viene va a estar difícil. Difícil, difícil, difícil. Pero bueno. Ahí lo tiene el crack de Sergio Busquets. Bien, mi Sergio. Bien, mi Sergio Busquets. Adeyemi. Pasa para Dacuña. Dacuña. Muy bien, muy bien. Lo quita ahí Emerson. Ay, ay. Adeyemi. Adeyemi. ¡Tómatelo! Sí. Así de simple es esto. Así de simple. Primer ataque del Fulham. También ya. De una vez el empate. Phil Fauden. Ahora sí a valimadres. Porque se avanza Joe Cancelo. Ya valimadres, señores. Y bien hincapié. Vale, vale. Nos estamos defendiendo muy bien. El City. ¡No! No. Eso no me lo creo. Ese gol es imposible. De Bruyne. Estás loco. Mírate nada más. Ahí lo despejaba mi defensor. Lo agarra De Bruyne. Con zurda, ángulo. Y nada que hacer para Keylor Navas. Mira este mensaje que me llega. Debes cambiar al jugador lesionado. Antes de poder continuar con el partido. ¿Y quién se ha lesionado? ¡Incapié! Y no tengo muchos defensores más que Thiago Silva. Pero la media es baja. Va a tener que entrar este crack a dar a Biojo. No sé lo que sea. Ni modo. Sale Sergio Busquets. Toca para Albert Elis. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. ¡Qué lindo! Adeliemi. Adeliemi. Albert Elis. ¡Tómatela, papá! ¡Tómatela! ¡Sí, amigos! Albert Elis, la Pantera Hondureña, pone el gol del empate. Tanto el City. Bien, 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 Emerson. No, Emerson. Lo fallaste, crack. Ahora sí. Te toca quitar la Sterling, que es difícil. Cuidado, cuidado. Ahí lo tiene ahora otra vez Herrera. Toca para De Bruyne, el autor del segundo gol del City. Mamita mía. Mamita mía. Mamita. ¿Sin falta? No me lo creo. ¿Esto es en serio? Otra vez pone el gol. Ah, no. Pensé que estaba adelantado. Amigos, el City se pone otra vez en ventaja. Ahí se avanza Dani Olmo. Cuidado con esta contra del City, eh. Y puede liquidar el partido. No. Phil Fauden. Mamita mía, qué. No. Bien, sin falta, sin falta. Perfecto. Perfecto, hijo mío. Vámonos. Listo, listo. Se viene la contra. Qué linda. Busquets. Elis. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Vamos. Lo hace Sergio Busquets. Yo criticándole por ser tan lento, pero no sabía que era tan efectivo. Busquets pone el gol del empate. Lo tiene Herrera. Toca atrás para Hamels. Listo. Listo. Ay, ay, ay. La Pantera. Pantera, regálame. No. 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 Qué partido más épico, amigos. Qué partido. De verdad, este es el mejor partido que va a jugar en este modo carrera con el Fulham. El mejor partido. Mamita mía. Estábamos tan cerca de poder ponernos en ventaja. Y cuidado que lo peor sería que el City nos haga otro gol. Vamos, 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 vamos. Elis. Ahora sí. Mira, mira, mira. ¿Cuántos atacan? Sí. Sí. ¿En qué minuto lo hacemos? 86-87, si no me equivoco. Soteldo. El venezolano aparece para poner en ventaja al Fulham sobre el City. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Último corren, amigos. Último tiro de esquina y se acaba. Mira cómo estamos ganando 4 a 3, ¿eh? Siempre viniendo desde atrás. Perdón, perdón, perdón. Es la emoción. Dani Olmo. Listo, se acaba. Se acaba. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez Keylor. Ahora sí. Ahí va a sacar Debray. Listo. Lo hace. Es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Vámonos. Y se acabó. Ay, amigos. Lo ganamos. Épico partido contra el City que se lo lleva el Fulham. Ahí los del City podemos ver bastante tristes. No se lo pueden creer esta derrota, pero el fútbol es así. Nos preguntan, ¿cómo impactará la lesión de hincapié en la selección de tu equipo? A ver, yo creo que tenemos opciones, pero no será fácil, ¿eh? Porque hincapié era ya titular en mi equipo. ¿Estás feliz con el resultado de hoy? A ver, hemos ganado. ¿Cómo quieren que esté? ¿Triste? ¿Triste por perder? Obvio que estoy feliz por la victoria. Periodistas tontos. Atentos, atentos. Jugador lesionado. ¿Por qué tiempo? ¡Siete meses! Amigos. Piero hincapié sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y estará fuera de juego durante siete meses. Vale, vale, vale. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar a hincapié. Y el titular ahora va a ser este, tocino, ¿ok? Y hincapié obviamente va a ir a acompañar, pues, ahí a Carvalho con los jugadores lesionados. Plantía muy bien. No, no está tan mal. Nos vamos a ir ahora a jugar este próximo partido contra el Burnley. Y chiquense nada más que nosotros, como Fulham, estamos líderes con cuatro puntos encima del segundo que ahora es el Tottenham. Bueno, el City igual está con 15 puntos. El Arsenal igualmente con 15. Pero bueno, a ver, no me lo puedo creer, de verdad. Fulham, líder de la Premier. Y chéquense nada más este partidazo que lo he simulado contra el Burnley. Increíble. Al 89. Gol épico al 89 de Carnet, nuestro excapitán, jugador que se va a retirar esta temporada. Y lo ganamos. Ahora se viene partidazo por la Carvalho Cup contra el Wittgen, amigos. Partidazo el que se viene. Vamos a ver mi plantilla. Está bien, está decente. Así que este partido es ya, creo que octavos de final. Así que, mis cracks, de una vez pensemos a qué defensor vamos a fichar el próximo mercado de fichajes. No, la próxima temporada. Este mismo próximo mercado de fichajes ya vamos a fichar. No sé si ya se abre en uno o dos meses, creo que se abre el próximo mercado. Puede ser, puede ser Harry Maguire. Podemos intercambiar al Barça con algún otro jugador. Porque, a ver, necesitamos si o si un defensor porque se nos ha lesionado hincapié por siete meses. Es mucho. Alaba. Este vale más dinero. No creo. Va a ser muy difícil Alaba. No sé, estaba pensando por ahí Kyle Walker. A ver, este juega igual como defensor central. 28 millones. Me sería más accesible que Maguire. Puede ser, no está tan mal. Otro defensor central por ahí. Estaba pensando igual entre estos dos. Valen baratito. Este nueve millones. Sergio Ramos vale trece millones. Pero yo me iría más por Piqué. Porque tiene un año menos. Tiene la misma media. Y vale menos dinero. Así que Gerard Piqué puede, puede que se venga a mi equipo. Y yo lo dejo esto acá, amigos. El próximo capítulo vamos a jugar contra el Wetsam por la Carabao Cup. Y conmigo será hasta el siguiente capítulo del modo carrera. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, deja tu like ahora mismo. Y también suscríbete para no perderte ningún capítulo de este modo carrera con el full hand. También te invito a que me dejes en comentarios tu sugerencia a qué defensor fichamos. Porque tenemos que fichar sí o sí otro defensor. Ya que se nos ha lesionado Incapié. Carvalho igual se ha lesionado. Pero Carvalho ya va a volver. Mientras que Incapié, pues más de media temporada estará lesionado. Conmigo será hasta el siguiente capítulo. Pórtate muy bien y haz todas tus tareitas. Chao, crack. Es el FLAV, tío. Vengo con Edson. ¿Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. REC.